Música Ahora me voy a encontrar con Andrea, quien me va a contar más sobre inclusión social en el Punto Vive Digital Plus de Cúcuta. Hola Karina, bienvenida a nuestro Punto Vive Digital Plus Cúcuta. La caja le ha hecho una apuesta súper importante a invertir en las TIC y en el potencial que tienen las tecnologías en desarrollar la población, en desarrollar a los jóvenes y en brindarles nuevas oportunidades a la población en situación de discapacidad. Inclusive aquí en la caja pues tenemos dos personajes que desarrollaron con nosotros todas las actividades que son Diana y Junior. Hola, mi nombre es Diana, esta es mi seña. Bienvenidos a mi historia aquí en Vive Digital. Ahora la tecnología está más cerca en mis manos. Me siento más cerca de los demás y con profesores capacitados adquiero más conocimientos. Además, el Punto Vive Digital del Ministerio TIC ofrece un servicio gratuito y puedo venir cada vez que quiera a capacitarme y a estar conectada con el mundo digital. Yo empecé a trabajar porque ya venía con un proceso en Vive Digital. A mí me capacitaron y luego pues ya empecé a trabajar, empezaron más capacitaciones con diferentes personas en CONFANORTE y pues ya así empecé. Hola, mi nombre es Junior, esta es mi seña también, soy amigo de Diana y me verán aquí en Vive Digital. Chao. Pues yo estaba buscando trabajo, entonces en CONFANORTE me dijeron que era bienvenido. Y así, poco a poco, fui mejorando mis habilidades y gracias a CONFANORTE ya enganché aquí en la empresa y estoy feliz trabajando gracias a Dios. La verdad ha sido una experiencia súper enriquecedora verlos cómo se desenvuelven como compañeros de trabajo, que aprovechan esas oportunidades al máximo. Me siento muy bien. Antes era realmente difícil la comunicación con las personas sordas. Luego, poco a poco, fui conociendo y todo cambió. Ahora ya tengo experiencia, soy muy feliz, estoy conociendo personas, tengo más habilidades y ya no tengo ningún problema. Con todo el esfuerzo y dedicación, aquí ya estoy trabajando. A mí la tecnología me gusta mucho porque me ayuda a investigar, a profundizar en cosas que me interesan, a estudiar, a capacitarme mucho. Entonces adquiero más conocimientos en diferentes áreas y culturas a través del Internet. Me siento bien, me siento muy feliz y muy contenta porque gracias a la inclusión estoy trabajando. Gracias. Gracias.